Hemos recorrido varios encuentros de moto y se nos ha ocurrido para toda la gente que anda en moto y se va a los encuentros. Acá tenemos uno a hacer este tema en homenaje a todos los encuentros de moto y vamos con un viajero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Muchas gracias por la atención.